Actualmente, sea cual fuere la vía que ustedes elijan para conformar una empresa, los plazos no deben exceder entre 5 y 8 días útiles. Ese es el plazo que debe demorar normalmente la conformación de una empresa. La rapidez en la conformación de empresas es importante, pero más importante que ello es que ustedes tengan claro qué cosa significa formar una empresa y sobre todo conocer las características de cada una de ellas. A nivel estadístico, puedo comentarles que existe un alto porcentaje de formación de empresas y año a año los niveles de conformación de empresas se van incrementando. El año pasado creo que hemos debido cerrar alrededor de 85.000 empresas en Lima. Hay un crecimiento casi como del 5% año a año en materia de conformación de empresas. Para que tengan una idea, el año 2000 se crearon alrededor de 19.000 empresas, solamente el año 2000. El año 2015 se ha cerrado en 85.000 empresas. Eso quiere decir que el movimiento económico del país, la inquietud de las personas en querer desarrollar sus ideas de negocio está plasmándose de alguna manera a través de la conformación de las empresas. Y esto también nos da un índice que nos estamos moviendo hacia la formalidad. Si bien es cierto, los índices de informalidad en el Perú también son muy altos, estamos alrededor del 60, 70% de índice de informalidad, porque hay muchas barreras para el empresario en materia tributaria, en materia laboral, por ejemplo, en materia de licencias y autorizaciones, la tendencia es migrar hacia la formalidad. El informal generalmente decide ser informal porque los costos de ser informal obviamente son más baratos. Me siento mejor siendo informal porque no tengo que pagar IGB, no tengo que pagar impuesto a la renta, no tengo que pagarle a mis trabajadores. Pero, ojo, ese Estado no es una opción. La situación de informalidad no es una opción. Es más, está sancionado porque si me detectan que estoy trabajando de manera informal, me van a multar, entre otras cosas. Entonces, es vivir en la zozobra. Pero, obviamente, los niveles de informalidad son altos porque todavía el Estado no ha desarrollado los incentivos necesarios para que el empresario pueda masivamente migrar a este campo. Y cuando me refiero a políticas masivas, me estoy refiriendo quizás a, no sé si reducción de impuestos, pero de repente un sistema tributario que permita a las personas que recién están iniciando su negocio, tener un periodo que permita dejarlos cuajar, al menos. Y en materia laboral también, o sea, en materia laboral los sobrecostos laborales para contratar formalmente a un trabajador, bordean el 40%. O sea, aparte del sueldo, tengo que pagar 40% más en beneficios laborales. Entonces, son altos los costos laborales que hay que asumir. Entonces, quizás difundir un poco más los regímenes especiales que existen y que no están siendo utilizados, podría ser una alternativa. Pero bueno, primero sugerirles a manera académica e ilustrativa que tengan en cuenta esta página web que tienen ustedes enfrente, www.constituyetuempresa.com. Es una página web que personalmente los contenidos han sido elaborados directamente por mí, en la cual pueden encontrar una serie de información en materia de conformación de empresas, en materia de conformación de asociaciones, en materia de regímenes laborales, que pueden ser de su ayuda. Ingresando al tema, en materia de exportación, cualquiera de las modalidades empresariales que están reguladas en el país pueden ser utilizadas por ustedes para poder realizar o realizar las actividades que ustedes quieran. No solamente la exportación, porque las modalidades empresariales que existen en el Perú no están diseñadas por sectores. No es que una empresa exportadora tenga que ser obligatoriamente una sociedad anónima o que una empresa exportadora tenga que ser obligatoriamente una sociedad de responsabilidad limitada o una IRL. No. Las empresas exportadoras pueden escoger el tipo empresarial que mejor se adecue a la forma como ustedes quieren estructurar su negocio. Para ello, es muy importante que ustedes conozcan las características de los tipos de empresa que más se utilizan en el país. Estadísticamente, les puedo decir lo siguiente. Un 65% de las empresas que se forman en el país son SAC. Y un 30% son EIRL. El 5% las demás. Yo, hagamos un ejercicio y les voy a agradecer que me ayuden con su participación levantando la mano. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que conformar una empresa en este momento, levanten la mano, ¿cuántos lo harían como EIRL? Por ejemplo. ¿Y cuántos lo harían como SAC? Fíjense, generalmente esa es la proporción. Esa es la proporción. Muchas personas eligen las sociedades anónimas cerradas como el tipo de empresa que deciden utilizar para realizar su actividad. Pero, a donde quiero ir con esta charla es algo un poco más profundo. A ver, a todos los que han levantado la mano o alguno de los que ha levantado la mano y ha elegido la sociedad anónima cerrada, yo le preguntaría ¿por qué la sociedad anónima es anónima? O sea, ¿qué tiene de anónimo la sociedad anónima? ¿Alguno de los que levantó la mano como SAC sabe? ¿Alguno de los que ha levantado la mano me podría explicar si el directorio es un órgano de administración, es un órgano de decisión, si el directorio, qué requisitos se necesitan para ser director o cuál es la función del directorio de una sociedad anónima? Bueno, quizás en este tipo de preguntas es que radica nuestros principales problemas como empresarios. Muchos de los empresarios nos dejamos llevar por la ola. O sea, todos tienen una SAC, yo también quiero mi SAC. ¿Pero qué cosa es una SAC? Nadie sabe, ni siquiera por qué las sociedades anónimas son anónimas. No saben cuál es la estructura interna que tiene que tener una SAC. No saben que una SAC tiene que tener una reunión de junta de accionistas anual obligatoria. No saben que el directorio tiene que estar conformado obligatoriamente por tres personas y que su duración máxima es de tres años. Hay una serie de detalles que el empresario tiene que tomar en cuenta antes de formar su empresa. Tiene que conocer, tiene que pedir información y que le explique profesionalmente para que ustedes tomen la decisión a sabiendas de qué cosa es lo que están eligiendo. Porque si no, así como les dije hace un instante que existen muchas empresas que se constituyen anualmente, el índice de mortalidad también es muy alto. Hay muchísimas empresas que mueren en el camino, que se quedan en el camino. Y muchos, y en muchos casos, es generalmente porque a veces los empresarios no nos han capacitado lo suficiente como para poder tratar de evadir un poco los errores. Es como cuando manejamos en un sitio que no conocemos, que si lo conociéramos podríamos evitar las zonas difíciles o complicadas de esa zona. Y evito esas situaciones. Pero si no conozco, lo más probable es que de repente empiece a transitar por esas zonas peligrosas y de repente me asaltan, me matan, cualquier cosa. Entonces, hay que capacitarse. Entonces, hay que aplaudir los esfuerzos que hace PROMPERÚ con este tipo de capacitaciones que son muy importantes porque de esto ustedes tienen que rescatar mucho en cuanto al aprendizaje. He dejado también en recepción dos hojas en las que se encuentran todo el rol y cronograma de capacitaciones de charlas gratuitas que se dan en COFIDE los miércoles, los jueves y los martes de consulta. O sea, COFIDE está dando capacitaciones. Hay un cronograma de todo el mes de enero que ha empezado el día de ayer, si no me equivoco, a través del cual ustedes pueden participar también. En el ingreso están las hojitas, dígame. Creo que las hojitas están. Los martes son... Sí, pero está el horario en recepción. Sí, a las 10 de la mañana. Pero ahí puede salir y pedir en recepción el horario. Bien. Fíjense ustedes. En el Perú existen muchos tipos de empresas a los cuales ustedes deben haber escuchado. Deben haber escuchado de las sociedades anónimas cerradas, de la SAC, como hemos conversado hace un instante, de las sociedades anónimas, de las empresas individuales de responsabilidad limitada. Cualquiera de estos tipos de empresa puede ser considerado micro, pequeña o mediana empresa. Cualquiera. O sea, hay quienes creen que una sociedad anónima no podría ser una microempresa. No, sí, una sociedad anónima puede ser una microempresa. Porque los criterios de micro, pequeña y mediana empresa no están en función al tipo de empresa, sino están en función a los volúmenes de venta que se tengan. O sea, será una microempresa, aquella empresa, sea cual fuere el tipo de empresa que se haya formado, que no tenga ventas anuales superiores a las 150 UITs. O sea, si no vendo más de 150 UITs, seré considerado una microempresa. Y creo que 150 UITs en la actualidad equivalen a 592.500 soles. Este año la UIT es de 3.950. Se ha incrementado en 100 soles con respecto al año pasado. Una mediana empresa es aquella que vende más de 592.000 soles, o sea, más de 150 UITs, hasta 1.700 UITs. Es decir, hasta 6.715.000 soles. Si supero esos 6.715.000 soles hasta 9.085.000 soles, mi empresa será una mediana empresa. Ahora, este cuadro de alguna manera nos ayuda, si lo vemos con un poquito de detenimiento, a ver, ¿ustedes dónde creen que se ubicarán la mayoría de las empresas que se forman en el Perú? La mayoría, calculo yo, que serán microempresas. Otras, quizás, un poco más, con mayor volumen de ventas, serán pequeñas, ¿verdad? Pero la mayoría, y es muy cierto, las mayorías de las empresas que existen en el Perú son o micros o pequeñas. Pero entre las micro y las pequeñas, más son las micro. La mayoría. Ahora, estos son los criterios que establece la ley para saber quién es micro, quién es pequeña y quién es mediana empresa. Ahora, la pregunta, yendo a un poco de profundidad y análisis, ¿para qué sirve esto? O sea, a ver, ustedes podrían decir, o preguntarse, ¿y para qué me sirve esto de una micro, una pequeña y una mediana? ¿Dónde está la utilidad de esto? Y con todo derecho, ustedes podrían preguntarse, ¿dónde está la utilidad de esto? Pues fíjense, esta norma que regula esta clasificación es el decreto supremo 013 del 2013, que se publicó el 28 de diciembre del 2013. Y tiene un nombre bastante rimbombante, ¿no? Texto único, ordenado de la ley de impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial, ¿no? Nuestros legisladores siempre tan especiales, no creen que con el título de la norma van a ganar votos o no sé. Pero yo a esta norma le llamo la ley MIPE, porque regula todo lo que es el tema de las micro, las pequeñas empresas. Ahora, ¿para qué sirve esta norma, aparte de darnos esta clasificación? Yo he leído la norma de arriba a abajo, me la sé toda, ¿ok? Y yo les puedo asegurar que lo más rescatable que tiene esta norma es el régimen laboral especial para la contratación de trabajadores. Creo yo que es el plato fuerte de esta norma, porque esta norma contiene normas sobre formalización de empresas, contiene el régimen tributario que es el que está vigente en el régimen especial, contiene normas de factoring y contiene el régimen laboral especial. Ahora, ¿por qué es importante este régimen laboral especial? Es muy importante porque cuando yo les decía al principio que en materia de informalidad, uno de los principales aspectos que se dan en materia de informalidad es la informalidad laboral y que habían sobrecostos muy altos, ¿verdad? Es cierto, por ejemplo, si nosotros queremos contratar a un trabajador y lo queremos contratar formalmente, nosotros tenemos que considerar, aparte de su sueldo, que tenemos que pagarle primero, como mínimo, el sueldo mínimo, 750. Y todos nuestros candidatos ahora, cada quien sube 100 o 50 soles más, ¿no? Para ver quién da más. Pero bueno, la tendencia será que el sueldo mínimo en algún momento suba. Aparte del sueldo mínimo, tenemos que pagar la compensación por tiempo de servicios, que es la CTS, que es un sueldo al año, tenemos que pagar gratificaciones en el mes de julio por fiestas patrias y tenemos que pagar gratificaciones en Navidad por Navidad. Y tenemos que pagar vacaciones, un mes de vacaciones, ¿verdad? Un mes de vacaciones, un sueldo al año. Ya, ¿de dónde salen todos esos sobrecostos? Aparte del sueldo, ¿quién paga la CTS, quién paga la gratificación de julio, quién paga la gratificación de diciembre, quién paga las vacaciones, quién paga de salud 9% de la remuneración? ¿Quién la paga? ¿De dónde sale? Del bolsillo del empleador, ¿verdad? El empleador, la empresa es la que paga. No se le descuenta al trabajador, tiene que salir aparte del sueldo, todo eso. Un mes de vacaciones, un mes de vacaciones. En el régimen común, ¿no? Un mes de vacaciones. Ahora, es un montón de plata. El CTS es un contrato administrativo que está regulado para la contratación de personal del sector público, solamente para personal del sector público y nada más que para el sector público. No funciona para nada. En el régimen común, las gratificaciones de julio y diciembre son obligatorias. Es un sueldo más. Así es. Ahora, este es el régimen común. Lo que yo les he comentado hasta ahora es el régimen común. Sin embargo, esta norma contempla un régimen laboral especial que permite reducir estos costos laborales y contratar formalmente a mis trabajadores de manera significativa. ¿Cómo? Fíjense ustedes. Esta norma establece, por ejemplo, para las microempresas, o sea, para aquellas que no vendan más de 150 UITs al año, o sea, si yo no voy a facturar más de 592.500 soles al año, ¿qué me permite esta norma? Si yo decido acogerme a esta norma, puedo contratar a mis trabajadores bajo el régimen laboral especial para las MIPE que contempla esta norma. ¿Y cuáles son esos beneficios? Primero, no se paga el salud. Ese 9% no se paga. Solamente se paga el sistema integral de salud, el SIS, que en términos reales creo que se paga, que son 20 soles mensuales. Es salud, si no me equivoco, son como 80 soles mensuales, con sueldo mínimo, ¿no? Con sueldo mínimo. Pero en el SIS, tarifa plana, 20 soles para todo. No se pagan gratificaciones, no hay obligación de pagar gratificaciones ni en julio ni en diciembre. No se paga compensación por tiempo de servicios, no hay obligación de pagar CTS. Y las vacaciones, el periodo vacacional se reduce de 30 a 15 días. Díganme ustedes, ¿no es un gran ahorro contratar formalmente a los trabajadores bajo este esquema? Es fabuloso. Pero ¿por qué nadie lo hace? Porque nadie lo conoce, porque pocos lo conocen. Porque obviamente no es, no da réditos políticos que el Estado salga y diga, hoy hay este régimen en el que no pagas esto. Cuando se hizo una publicidad de una norma sobre este tipo de cosas, ¿qué ocurrió? Bueno, se tumbaron la ley Pulpín. Se tumbaron la ley Pulpín, que era mucho mejor que esta, pero como se hizo toda una publicidad, no sé si bien intencionada o mal intencionada, se la tumbaron. Pero nadie se daba cuenta que esta norma existía. Ojo, y esta norma existe no desde el año 2013 o desde el 2015, perdón, desde el 2013. No es que exista esto desde el año 2013. Esta norma del año 2013 lo que hace es juntar todas las normas que ya existían, ¿saben desde cuándo? Desde el año 2002. O sea, hace 13 años que está esta norma vigente, pero que poca gente la utiliza porque nadie la conoce. O sea, las empresas que recién se forman, por ejemplo, podrían contratar formalmente a sus trabajadores bajo este régimen y trabajar formalmente, tener a los trabajadores en planilla. Una cosa, y esto sí es importante que lo tomen en cuenta, lo que no deben hacer es contratar a sus trabajadores por recibos por honorarios profesionales. Esa es la peor salvajada que se puede hacer. O sea, ciertamente, si yo contrato a una persona por honorarios profesionales, yo a esa persona no tengo obligación de pagarle ningún beneficio. Pero no es una alternativa, no es una posibilidad, no es así. Yo solamente puedo contratar por recibos por honorarios profesionales a aquella persona que no va a tener un horario de trabajo. Aquella persona que no tiene horario de ingreso y que no tenga horario de salida. Aquella persona a la cual yo no le doy directivas para que haga su trabajo. Porque si yo tengo una persona que ingresa a una hora y sale a otra hora y que recibe directivas de la empresa o del empleador, a esa persona de ninguna manera la puedo contratar por recibos por honorarios profesionales. Y si lo hago, ¿qué va a pasar? Acá viene lo bueno. Si lo hago, lo que va a ocurrir es que esa persona, de repente al principio todos felices, un año, dos años, cinco años por recibos por honorarios profesionales. Al quinto año me aburro de esta persona y digo, ya sabes que hasta acá no más llegamos, ya no voy a trabajar más contigo. ¿Qué es lo que va a hacer el trabajador en ese momento? Ese trabajador lo que va a hacer es interponerles una demanda de pago de beneficios laborales por los cinco años que trabajó para ustedes bajo el régimen de recibos por honorarios profesionales cuando debió haber estado en planilla. Y el juzgado laboral le va a dar la razón en todas las instancias. Va a ganar el juicio. Y ustedes, o el empresario, va a tener que pagarle a ese trabajador todos los beneficios laborales que no se le pagaron por haberlo contratado mal. Así que no se asusten. Pero si lo están haciendo, no lo hagan. Y persínense para que ese trabajador al cual mañana le digan, ya no me vas a emitir recibos por honorarios profesionales, no los demande. Esos son regímenes especiales, pero las obligaciones de beneficios laborales nacen siempre y cuando, estamos hablando de trabajadores que trabajen al menos de cuatro a más horas. De cuatro a menos son part-time que los beneficios laborales son parciales. No se consideran. A ver, un instante. Quieren darle el micrófono para que puedan todos escuchar su pregunta. En el caso de un trabajador que labora desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, está en planilla todos los beneficios y sin embargo existen los bonos y comisiones, ¿cómo puede reclamar su derecho de las horas adicionales? O sea, 8, 9, 3, 6... Usted tiene, ese trabajador tiene todo el derecho a reclamarle a su empleador el pago de sus horas extras. La jornada laboral es de 8 horas. ¿Puede el trabajador quedarse trabajando más horas? Sí, pero tiene derecho al pago de horas extras. Las dos primeras horas extras tienen una sobretasa del 25% y a partir de la tercera hora extra, tiene esa hora una sobretasa del 35%. ¿Tiene obligación el empleador de pagar esas horas extras? Sí tiene obligación de pagar. ¿Puede demandar el pago? Puede demandar el pago. Hay que hacer las cosas con mucho tino porque después me agarra tirre al empleador, ¿no? Es que es lo que suele ocurrir, ¿no? Aquí creo que hay una consulta. Una pregunta en lo que se refiere a honorarios profesionales. Se supone que el perfil laboral, bueno, no se debería decir laboral porque no cabe la palabra laboral dentro de un contrato de honorarios profesionales porque no está obligado. Por ejemplo, el trabajador no se le puede decir tampoco porque el trabajador sugiere que está, digamos, sujeto a un, como dice usted, a unas directivas, a un horario. O sea, no hay un perfil laboral en lo que es honorarios profesionales. La pregunta es la siguiente. Entonces, ¿cómo este trabajador puede al cabo de un año o dos años, como usted acaba de decir, laborar o reclamar beneficios, demandarlo por beneficios laborales, si él no tuvo en su periodo de prestación un perfil laboral? O sea, no estuvo sujeto a un horario de entrada, de salida. ¿Me entiende la pregunta? Totalmente. Obviamente. Si esa persona no está sujeta a un horario de ingreso, no está sujeto a un horario de salida, si esa persona no recibe directivas de la empresa, esa persona puede ser contratada por recibos por honorarios profesionales. Y es un locatario, lo que se llama... Los recibos por honorarios profesionales responden al contrato de prestación de servicios. Entonces, él puede ser contratado por recibos por honorarios profesionales. Insisto, siempre y cuando no tenga un horario de ingreso, no tenga un horario de salida, ni reciba directivas. Sí, pero no representa un peligro luego para nosotros, porque usted hace un momento dijo que no lo hagamos porque ese señor después puede... No, 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 no he dicho eso yo. Yo lo que he dicho es que no intente yo maquillar la contratación de un trabajador que sí tiene un horario de trabajo, que sí recibe directivas, con el tema de los recibos por honorarios profesionales. Y lo he manejado así porque es lo que realmente ocurre. Lo que realmente ocurre es que hay empresarios que contratan trabajadores que deberían estar en planilla bajo la modalidad de recibos por honorarios profesionales. y lo hacen por desconocimiento o porque han recibido un mal consejo. Entonces, a eso me refería. Ok, disculpe. A eso me refería. Perfecto. Sí. La señora... Ok, después... Ok. Buenos días. Nosotros me consultan. En el caso de que uno tenga una empresa de servicios... No le escucho, porque yo lo pongo... En el caso de que una empresa tenga una empresa de servicios donde hace servicios de confección de prendas para un tercero, generalmente los trabajadores hacen las operaciones por destajo. No se les paga por destajo. En este caso, ¿cómo aplicaría el tema de... para podernos regir a este régimen especial? Y cuando uno quiere contratar personal bajo este régimen, ¿dónde lo solicita? ¿Cómo va a hacer la declaración? Hay una norma especial sobre trabajadores a destajo, pero, o sea, definitivamente esos trabajadores están trabajando directamente para la empresa. Trabajan directamente para la empresa. Habría que ver... O sea, el destajo es por rendimiento, por productividad. Habría que ver cuánto tiempo le toma a esa persona en el día realizar su productividad. Si le toma más de cuatro horas, tengo que empezar a pagarle su sueldo mínimo, incluirlo en planilla. Y en materia de destajo, tendré que su sueldo estará en función a la productividad que gane. O sea, depende. Hay que analizar cada caso en particular. Pero hay una norma sobre destajo que no la tengo en la mente en este momento. Antonio, volviendo un poco al tema de la microempresa. Es una clasificación. Entonces, de acuerdo al régimen especial laboral que mencionaste. Este viene a ser un beneficio, naturalmente, cuando un emprendedor empieza. Lo que quiere es que cada su empresa vaya creciendo año tras año. Entonces, al clasificarlo como microempresa, es un beneficio para aquellas personas que empiezan el negocio, porque este es un beneficio hacia el empleador, no hacia los empleados. Yo creo que a nadie le gustaría tener sin gratificaciones julio-diciembre, ni CTS, ni vacaciones 15 días, cuando las puede tener un mes. ¿Correcto? Entonces, ¿esta clasificación de microempresa viene a ser un beneficio temporal hasta que la empresa vaya ganando más? ¿O es que la empresa va a seguir siendo microempresa siempre y cuando tenga eso? A ver, la empresa va a ser microempresa siempre y cuando no venda más de ese volumen de venta. En cuanto a los beneficios laborales a los que te estás refiriendo, no es como lo estás enfocando. No es que este régimen laboral especial es solamente para aquellas empresas cuando empiezan y crezcan y después lo pueden dejar o tengan que salir. No, pueden ser por siempre. La norma contempla un párrafo muy especial. Hay personas que a veces me dicen, no, pero esta norma es injusta, ¿por qué se le va a privar a los trabajadores de sus beneficios laborales? Nadie le priva nada. Esta es una norma que establece una opción. Una opción tan así que la norma misma dice, si el empleador quiere, puede darle mejoras a su trabajador. O sea, la norma tal cual es como se las he mencionado. Pero si yo soy una persona que tengo muchísima emoción social, yo le puedo decir a mi trabajador, ok, no te voy a pagar la compensación por tiempo de servicios completa como se paga en el régimen común, te voy a pagar la mitad. Si bien es cierto, no estoy obligado a pagarte gratificaciones, yo sí te voy a dar algo de gratificaciones o sí te voy a pagar gratificaciones. Esto es una opción al final que tiene el empleador. Absolutamente, absolutamente. No es una norma que te diga que tiene que ser así, no. Tú puedes ser microempresa, estar en el régimen especial y darle mejoras a tu trabajador. Lo puedes hacer. Así es. O sea, pueden, hay un párrafo expreso en la norma que dice, el empleador puede, o los, mediante acuerdo entre trabajador y empleador, pueden pactarse mejores condiciones que las que establece la ley. Pero si yo crezco y de micro me vuelvo a pequeña, cambian las cosas y entonces sí, formalmente yo tendría que... Cambia, pero es que en el régimen de la pequeña empresa también hay beneficios. En la pequeña empresa, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios? En cuanto a salud, obligatoriamente tienes que pagar esa salud. Pero, por ejemplo, las gratificaciones no son de un sueldo al año, sino son medio sueldo. La compensación por tiempo de servicios también es reducida, se reduce a la mitad. O sea, también tienes reducción de costos como pequeña empresa. Pero al final, entonces, el empleador puede elegir cuáles son los beneficios que le va a dar a sus empleados, independientemente de la clasificación. Claro, o sea, los eligen o los pactan con el trabajador, ¿no? Por eso es muy importante hacer los contratos laborales. Si ustedes van a contratar a un trabajador, es muy importante hacer el contrato laboral y establecer dentro de ese contrato laboral la modalidad que se está utilizando para contratar al trabajador. Una de las principales cosas que deben hacer ustedes cuando tengan su empresa es organizar la parte laboral de su empresa. Y para ello, tienen que, bueno, mi empresa se va a dedicar a esto. Perfecto, ¿cuántos trabajadores voy a tener? Voy a tener cuatro. A ver, ¿cómo los voy a contratar? ¿A cuántos los voy a contratar a plazo indeterminado? ¿A cuántos voy a contratar a plazo determinado? Por ejemplo, ¿cuántos van a estar en el régimen especial MIPE? ¿A cuántos los voy a tener en el régimen común? O sea, eso depende de cómo yo estructure mi parte laboral. Por eso, es importante asesorarse en ese tema. Y si quieren, yo los ayudo. Me buscan y yo los ayudo. Soy abogado. Claro. El señor pregunta si una SAC puede acogerse a este régimen especial si es que se tiene ese volumen de venta. Empecé diciendo que micro, pequeña o mediana empresa no están en función a si soy sociedad anónima, si soy SAC o lo que fuere. Simplemente volúmenes de venta. Una SAC que está dentro de esos rangos puede contratar a sus trabajadores como microempresa. Así es. Así es. Sí, en los tres rangos. En los tres rangos. Así es. Ahora sí, yo sé que el tema laboral a todos les encanta, pero quizás de repente en algún momento Promperú haga una charla sobre contratación laboral y sería extraordinario hacerlo. Aunque creo que en febrero, en COFIDE voy a dar una sobre laboral solamente, por si acaso. Continuando con nuestro tema. Dígame. Buenos días. Quería consultar, para no todas las empresas que se constituyen, no todas las empresas que se constituyen están afectadas a esa norma. Ahí creo que hay un procedimiento para acogerse a la ley. Hay una inscripción, creo. El único procedimiento es registrarse a través de lo que se denomina el registro de micros y pequeñas empresas, el REMIPE. Y se hace a través de la página web, ¿no? Ya, eso no lo había dicho. Sí, vale su apunte. Simplemente para contratar a los trabajadores bajo este régimen laboral especial, luego de constituir a su empresa, se denomina registro de micros y pequeñas empresas, REMIPE. A través de la página web de REMIPE lo hacen. Es un trámite sencillísimo que no les va a tomar ni un minuto hacerlo. No, en materia de personal gestante, se aplica a las normas comunes. Ahí tengo que darle, creo que son ahora no sé cuántos días antes y no sé cuántos días después que se ha aumentado el pre y el postnatal. El tratamiento es común. No, ahí tiene para interponer una demanda y todo. Fíjense, los casos de beneficios, entre comillas, que pueda tener la norma son en materia de salud, que es el sistema integral de salud, en materia de compensación por tiempo de servicios, en materia de gratificaciones, en materia de indemnización por despido injustificado, que se reducen también las tasas, y en materia de vacaciones. Después, todo se aplica. O sea, el derecho a sindicarse, el derecho a los beneficios por gestación, se les tiene que aplicar al régimen común. Ok, entonces, micro, sí, ah, perdón. Una agotación, se está grabando el seminario y pediríamos que levanten la mano y hagan sus preguntas cuando nos acercamos con el micrófono. Ok, perfecto. Muy amable. Tengo una pregunta. Hola, ¿estás hablando de lo que no se paga CTS? A eso te referías a la ley MIPE, ¿no? Claro, sí, claro, claro, me estaba refiriendo a eso, a la ley MIPE. Ok. Entonces, acá hay una consulta del señor también. Doctor, una pregunta. En el régimen SAC, en el régimen SAC, ¿qué beneficios tiene el trabajador que está con un contrato, o sea, se le ha redactado un contrato todo, pero bajo un SAC, o sea, bajo el régimen SAC? ¿Cuál es el régimen SAC? SAC, S-A-C, SAC. Ah, no, pero es que la sociedad anónima cerrada no es un régimen laboral. No, ya sé, es un tipo de empresa. Es un tipo de, esa SAC puede acogerse o a la micro, al régimen de las MIPES o al régimen común, a cualquiera de los regímenes. Ya, y en el régimen de las MIPES, en el régimen... Si es una microempresa, puede gozar de todos los beneficios que le he comentado. No paga de salud, no paga gratificaciones, no paga CTS, en el periodo vacacional de 30 a 15 días. Ya, con eso me basta, gracias. A ver, micro... A ver, acá hay una consulta del señor, señorita Pilar. Acá al medio, al medio. Una consulta, hace un momento mencionó que muchas empresas no iban por esta opción por desconocimiento, ¿no? ¿Es por desconocimiento o es porque el trabajador, al verse en este tipo de régimen, es menos productivo o está, tal vez, con mayor disgusto en cuanto a un régimen laboral que no recibe beneficios, no recibe ese tipo de cosas, ¿no? No, básicamente el Estado no se ha preocupado por difundir esta norma. O sea, yo preguntaría aquí, levanten la mano todas aquellas personas que conocían de la existencia de este régimen laboral especial de las microempresas, los que lo conocían. Gracias. Pocos. Porque no ha habido una labor. O sea, políticamente no es conveniente, pues, como dije hace un instante, salir a... Buenos días. Por favor, lo que yo le agradecería, bueno, hay muchas personas que conocen del tema, me parece bien, pero también habemos otras personas que estamos interesadas en escuchar su ponencia y de repente al final las preguntas, si le parece. No hay problema, continúen en este momento. Entonces, micros, pequeñas y medianas empresas pueden ser consideradas sociedades anónimas, sociedades anónimas cerradas o sociedades anónimas abiertas, sociedades de responsabilidad limitada o IRLs, cualquiera de ellas. Pueden ser consideradas micros, pequeñas o medianas empresas. ¿Ok? Ahora, ¿la premisa cuál es? Cualquiera de estos tipos de empresas que tienen ustedes en pantalla, sirven y van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran realizar. O sea, entre los distintos tipos de empresa, no existen diferencias cualitativas. O sea, no es que una sociedad anónima es mejor que las demás, o que una SRL es mejor que las demás, o que una IRL es mejor que las demás. No. Cualitativamente no existen diferencias. Las diferencias radican en cuanto a la organización interna de cada una de ellas. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de un instante? ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Pero cualitativamente, no. O sea, si alguien dice, ah, yo tengo una SAC y es la mejor de todas, falso. Todos los tipos de empresa sirven para realizar las actividades que ustedes quieran realizar. Tributariamente, tampoco existen diferencias entre ellas. O sea, si es que alguien piensa que alguno de estos tipos de empresa, sociedades anónimas, SAC, SRL o IRL, tienen la posibilidad de pagar menos impuestos que otras, no. No. Todas las empresas están grabadas por los mismos tributos. El impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. No hay las reglas que no existen exoneraciones para nadie. Entonces, en materia tributaria, todos están en un mismo nivel. En materia de acceso al financiamiento, hay quienes creen que alguno de estos tipos de empresa podría darme una ventaja para poder acceder a un crédito. No. Esa es una idea totalmente equivocada. Cualquiera de estas empresas, cualquiera de estas empresas puede presentar su solicitud de crédito a la entidad financiera que quiera. ¿Qué es lo que va a evaluar la entidad financiera? La entidad financiera, ¿acaso va a evaluar, ah, eres una SAC, ah, eres una SA, ah, eres una SRL, ah, eres una IRL, y por eso te voy a beneficiar? No. La entidad financiera no va a evaluar eso. La entidad financiera, lo que va a evaluar, es un concepto que ustedes tienen que internalizar, y que tienen que tenerlo siempre en su mente. Para mí, el concepto que les voy a decir es, de alguna manera, lo que define a la empresa. ¿Y cuál es ese concepto que sí evalúa el sistema financiero para poder otorgar un crédito? Flujo de caja. El flujo de caja. Si no tienen flujo de caja, difícilmente podrán acceder a un crédito. ¿Qué cosa es flujo de caja? Flujo de caja es el conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene en un periodo de tiempo determinado. O sea, mi empresa tiene ingresos porque tengo firmado un contrato con tales empresas y todos los meses recibo plata por esto, por esto, por esto, por esto. Y mis gastos son luz, agua, teléfono, alquiler personal. Esa diferencia entre mis ingresos y mis egresos es lo que va a evaluar el sistema financiero para decidir si me otorga o no un crédito. Ahora, ese flujo de caja tiene que ser un flujo sustentado. No es que yo le voy a decir al banco, yo creo que este mes voy a vender tanto y creo que mis gastos van a ser tanto. No. Yo tengo que decirle al banco, mira, banco, los últimos tres o cuatro meses mis ingresos son estos y mis gastos han sido estos. Esta es mi tendencia. Fíjate, la diferencia entre mis ingresos y egresos me van a permitir cumplir contigo. Eso es flujo de caja. Eso es lo primero. Resumiendo, entonces, cualquiera de estos tipos de empresa puede acceder al financiamiento si demuestra flujo de caja. Todas las empresas están sometidas al impuesto a la renta y al impuesto general a las ventas. No hay exoneraciones. Y tercero, ninguna de ellas es mejor que otra. Todas están en un mismo nivel. Para ingresar al mercado formalmente hay dos alternativas que ustedes pueden tener, dos esquemas bajo los cuales se puede trabajar formalmente en el mercado. Ustedes pueden iniciar su negocio como persona natural con negocio o pueden hacerlo como persona jurídica. Como persona jurídica pueden utilizar ustedes las figuras que hemos estado viendo. Sociedades anónimas, sociedades anónimas cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Qué cosa es una persona natural con negocio? La persona natural con negocio es aquel negocio que se forma por una sola persona. Pero que no es una persona jurídica. Es una sola persona. Juan Pérez que ha decidido poner su restaurante. Digamos que Juan Pérez quiere poner su restaurante. Y Juan Pérez ha decidido poner su restaurante como persona natural con negocio. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan Pérez para poner su negocio como persona natural con negocio? Lo único que tiene que ir es a la SUNAT y tramitar su RUC como persona natural con negocio. Luego mandará emitir sus comprobantes de pago. Los comprobantes de pago que va a utilizar facturas, boletas. Y como se trata de un restaurante va a necesitar una licencia de funcionamiento. Eso ante la municipalidad. Paréntesis. Respecto a la licencia de funcionamiento debo decirles que no es un requisito obligatorio. La licencia de funcionamiento es obligatorio cuando voy a tener un local de atención al público. Si no voy a tener un local de atención al público yo no necesito una licencia de funcionamiento. O sea, si yo soy profesor de inglés y mi negocio yo lo muevo dictando clases en Promperú, voy a las empresas a dictarles, yo para eso no necesito una licencia de funcionamiento. o de repente en mi casa yo tengo mi página web y me dedico a vender artesanía por internet a través de mi catálogo y me pagan por medios electrónicos. Yo para eso no necesito una licencia de funcionamiento. Entonces, podrían haber casos en los cuales no se requiere licencia de funcionamiento. Pero con esto queda formada la persona natural con negocio. Juan Pérez tiene su restaurante y constituido formalmente como persona natural con negocio. Tiene límites en Juan Pérez en cuanto a sus volúmenes de venta no tiene límites. Puede vender todo lo que quiera. Juan Pérez puede vender todo lo que quiera. Puede contratar trabajadores Juan Pérez puede contratar la cantidad de trabajadores que quiera. Puede contratar a sus trabajadores bajo el régimen MIP lo puede hacer. Pero este esquema está diseñado para una sola persona. Y un detalle muy importante que tienen que tomar en cuenta aquí es que la persona natural con negocio es una empresa que no tiene el beneficio de la responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? Esto significa imaginémonos que Juan Pérez tiene su casa tiene sus autos y aparte puso su negocio de cevichería ¿verdad? Pero a Juan Pérez le va mal en el negocio de cevichería. Y hay deudas que el negocio no puede pagar. Como persona natural con negocio los acreedores no solamente podrían ir y embargarle su cevichería sino que podrían ir también y embargarle su casa sus autos sus bienes propios porque en una persona natural con negocio la responsabilidad es ilimitada con todo el patrimonio de esta persona. ¿Ok? Responsabilidad ilimitada. Situación totalmente distinta situación totalmente distinta es la que se presenta en el caso de las sociedades anónimas de las sociedades anónimas cerradas de las sociedades de responsabilidad limitada o en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada. En estos casos en estos casos quien responde no es el patrimonio del dueño del negocio o de los socios sino que quien responde solamente el patrimonio del negocio en el mismo caso de Juan y su cevichería imaginémonos que Juan Pérez puso su empresa como EIRL o de repente lo hizo en sociedad como SAC igual le fue mal en el negocio de cevichería los acreedores en ese caso solamente podrían afectar todo lo que esté a nombre de la cevichería pero de ninguna manera podrían ir contra los bienes propios de Juan o de sus socios porque la responsabilidad en estos tipos de empresa está limitada al patrimonio del negocio. ¿Ok? ¿Qué se necesita para formar una sociedad anónima una SAC una SRL o una EIRL? ¿Qué se necesita para formar alguno de estos tipos de empresa? Lo primero que tienen que pensar ustedes es en un nombre para su empresa tienen que pensar y no solo en uno sino en unas tres o cuatro alternativas de nombre ustedes tienen la empresa tiene que tener un nombre pero el nombre que ustedes elijan tiene que ser un nombre que no esté siendo utilizado por ninguna otra empresa en el mercado y cómo y cómo ustedes verifican o cómo se verifica de que ese nombre no está siendo utilizado por otra empresa en el mercado a través de un trámite que se llama la búsqueda y la reserva de nombre que se hace a nivel de registros públicos luego que se ha hecho ese trámite de búsqueda y reserva de nombre y ya tenemos la certeza de que el nombre que hemos elegido no está siendo utilizado por ninguna empresa en el mercado procedemos a elaborar los estatutos de la empresa qué cosas son los estatutos de la empresa la minuta de la empresa qué cosas son los estatutos y la minuta de la empresa son básicamente el conjunto de normas que va a regular la vida de la empresa esos son los estatutos de la empresa el conjunto de normas que va a regular la vida de la empresa qué información es la que va a contener los estatutos Generalmente, obviamente, el nombre de la empresa, el nombre de los socios o el socio de la empresa, el aporte de capital que se haga a favor de la empresa, la forma como es que los socios han decidido distribuirse las utilidades, el nombramiento de los gerentes, representantes o apoderados y las facultades que se les está otorgando a estas personas, la descripción de las actividades a las cuales se va a dedicar la empresa. Toda esa información va en los estatutos de la empresa. Elaborados esos estatutos, se procede a formalizar estos estatutos notarialmente. El notario da fe de esos estatutos y expide un documento que se llama escritura pública. ¿Qué cosa es la escritura pública? La escritura pública básicamente es la certificación de que los estatutos que se le han presentado al notario realmente son los que los socios querían. O sea, el notario da fe y les pregunto a ustedes, ¿realmente estos estatutos que me han traído son los que ustedes querían? Ustedes dicen, sí, sí, eso, y firman. Ya, eso es la escritura pública. Luego de ello, se procede a la inscripción de la empresa en los registros públicos. Inscrita la empresa en registros públicos, se procede a tramitar el RUC de la empresa. El RUC de la empresa ante la SUNAT. ¿Ok? Y luego la licencia de funcionamiento para aquellos casos en los cuales se necesita licencia de funcionamiento. Todos estos trámites en la actualidad son muy sencillos de hacerlos. Actualmente, antes el servicio de constitución de empresas se brindaba o lo brindábamos en COFIDE. Estamos en un periodo de planificación en COFIDE y el servicio de constitución de empresas no se está brindando actualmente ahí. Yo lo he trasladado, el servicio, a través de mi página web, que es www.constituyetuempresa.com y también lo brindo en mis oficinas que están en Miraflores, que es Avenida 2 de Mayo, 475 Miraflores. Les hemos repartido unas hojas en las cuales está toda la información. Nos pueden visitar, pueden visitar nuestra página web. El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Horario corrido. Las consultas son gratuitas. Los costos del servicio, todo está en las hojas que se les ha entregado. Pero nosotros nos encargamos de todo el servicio. Nos encargamos de hacer la búsqueda y la reserva de nombre sin que ustedes tengan que ir a registros públicos. Nos encargamos de elaborar los estatutos sin que ustedes tengan que contratar a un abogado. Nos encargamos de hacer los trámites notariales. Nos encargamos de hacer el trámite de inscripción de la empresa en registros públicos. Y también tramitamos el RUC de la empresa. Esta plataforma que tenemos está diseñada para que los trámites estén terminados en un periodo de 5 a 7 días útiles, que es lo que demora todo el trámite de conformación de la empresa. Los requisitos están en la hoja que se les han entregado. Y va a ser un gusto poder encontrarme con ustedes en mi oficina y poder atenderlos para cualquier duda que sobre el proceso de constitución de empresas pudieran tener. Continúo. Hay un concepto que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. El concepto de capital social. Si ustedes quieren conformar una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada, tienen que tener en cuenta que tiene que aportarse un capital para formar esa empresa. Es obligatorio el aporte capital. El capital puede ser aportado de dos maneras. Puede ser aportado mediante aportes dinerarios, es decir, dinero en efectivo, o puede ser aportado mediante aportes no dinerarios, bienes. Hagamos el ejemplo. Hagamos el ejemplo. Imaginemos que todos nosotros vamos a conformar la empresa y hemos decidido que nuestro capital va a ser de mil soles. Posibilidad uno es que decidamos que el capital social lo aportemos en efectivo. Eso significa que cada uno de nosotros tendrá que sacar de su bolsillo lo que se ha comprometido a aportar y todos juntaremos esos mil soles. Actualmente, no hay necesidad de que tengamos que depositar ese dinero en una cuenta bancaria. La ley no nos exige de que el capital social en efectivo tengamos que depositarlo en una cuenta bancaria. Si queremos, lo guardamos en nuestra oficina o alguien lo guarda, no hay obligación. ¿Cómo se formaliza este aporte de capital? Este aporte de capital en efectivo se formaliza simplemente a través de una declaración jurada. En el caso del servicio que nosotros brindamos, nosotros hacemos la declaración jurada. Ahora, nosotros, ¿cuál es el tenor? Básicamente, yo, fulano de tal, gerente de la empresa, manifiesto que los socios han aportado los mil soles. Ojo, que la declaración jurada puede ser de mil soles, puede ser de 500 soles, puede ser de 50 soles, así como podría ser de 50 millones de soles. La ley no nos exige el depósito bancario. Pero no hay un monto mínimo ni hay un monto máximo tampoco para la conformación del capital. Pero hay un tema que sí necesito que lo entiendan bien. El hecho que la ley me diga de que no hay necesidad de que tengamos que efectuar un depósito bancario, ello no quiere decir que el dinero no exista, el dinero tiene que existir. O sea, si nosotros en la declaración jurada decimos que mi capital social es de mil soles, es porque tenemos los mil soles. Si decimos que tenemos 10 mil, es porque tenemos los 10 mil. Si decimos 50 millones, es porque tenemos los 50 millones. No se olviden que es una declaración jurada. Y las declaraciones juradas en derecho administrativo son declaraciones juradas. Y si yo miento al Estado, hay un delito que se llama falsedad genérica, que me podrían hasta encarcelar por eso. Entonces, tenemos que decir la verdad. Porque hay mucha gente que, cuando he tocado este punto de que el capital no hay necesidad de depositar una cuenta, hay mucha gente, ah, sí, entonces yo digo 50 mil y no tengo nada. Por eso aclaro el punto. Aclaro el punto para que, esa no es la idea. La otra forma de aportar el capital es mediante aporte de bienes, aportes no dinerarios, digamos. El capital de nuestra empresa va a ser 5 mil soles, pero no vamos a aportar en efectivo. ¿Qué vamos a aportar? Vamos a aportar una computadora, una laptop, vamos a aportar una filmadora, vamos a aportar dos computadoras más, sillas, mesas. Podemos aportar todo lo que querramos. ¿Cómo se formaliza ese aporte de capital? Ese aporte de capital se formaliza también a través de una declaración jurada con indicación de los bienes que vamos a aportar y tratando de dar la mayor cantidad de detalles del bien. Por ejemplo, una laptop marca Toshiba, número de serie, tanto de tales y tales características, valorizada en... ¿Qué valor se le da? El valor de mercado. Ojo que el valor de mercado no es cuánto cuesta esta computadora en la tienda. El valor de mercado es, o debemos entenderlo, es cuánto creo yo que me pagarían si decido vender esta computadora. Ese es el valor de mercado. Por ejemplo, puedo aportar esa mesa, por ejemplo, mesa de auditorio de tales y tales dimensiones de color blanco con vidrio valorizado en... Hay bienes que no tienen marca ni número de serie. Las mesas tienen dimensiones. Las sillas tienen colores. Hay que tratar de individualizar los bienes. ¿Puede ser mixto el capital parte en efectivo y parte en bienes? Sí. Pero también podría ser todo en efectivo y todo en bienes. Eso depende de ustedes. Lo que facilita mucho las cosas es cuando el aporte de capital es efectivo, porque solamente se hace la declaración jurada. Agiliza mucho los trámites ese detalle. La regla general en materia de capital social es que no hay monto mínimo ni hay monto máximo. Ustedes deciden. En términos generales, la regla general es que no hay monto mínimo ni monto máximo para la conformación de capital, salvo excepciones. Hay excepciones que la ley sí establece capitales mínimos. Algunas excepciones para que las tengan en cuenta. Por ejemplo, las empresas de limpieza, las empresas de seguridad, las empresas de vigilancia, sí requieren un capital social mínimo. ¿Cuánto? 45 UITs. En las empresas, por ejemplo, que se dedican a destacar personal, o sea, destaque de personal o servicios temporales, también se requiere capital social mínimo, 45 UITs. Pero son algunas excepciones a la regla. La regla general es que no hay monto mínimo ni hay monto máximo de capital social. El capital social puede ser modificado en el tiempo, puede aumentarse, puede modificarse dependiendo de lo que ustedes decían. Vayan apuntando sus preguntas para al final hacer la rueda de preguntas, por favor. El objeto social. El objeto social, ¿qué cosa es el objeto social? Cuando yo les dije que los estatutos contenían ciertos conceptos, uno de esos conceptos es el objeto social. Fíjense ustedes, el objeto social es la descripción que nosotros hacemos de las actividades a las que nos vamos a dedicar. Dentro de los estatutos de la empresa, nosotros tenemos que poner, la empresa se dedicará, por ejemplo, a la compra, venta, importación, exportación de, qué sé yo, de espárragos, por ejemplo. O sea, tengo que describir a qué me voy a dedicar. Pero tiene que ser una descripción detallada. La ley no me permite que haga descripciones genéricas. O sea, no puedo decir, por ejemplo, mi empresa se va a dedicar a la exportación de todo tipo de bienes. No puedo. Mi empresa se va a dedicar a la prestación de todo tipo de servicios. Tampoco. O mi empresa se va a dedicar a la compra y venta de todo tipo de bienes. Tampoco. Tengo que especificar. ¿Puedo poner todo lo que quiera? Sí, puedo poner todo lo que quiera. Pero tengo que detallarlo. Tengo que detallarlo. Lo que la ley no permite es que seamos genéricos al momento de la descripción de las actividades de la empresa. ¿Ok? El objeto social puede ser modificado en el tiempo también. Puede modificarse en el tiempo. Lo pueden ampliar, lo pueden reducir, lo pueden modificar totalmente. Evidentemente, siguiendo el procedimiento que la ley establece, es posible hacer todos estos cambios en el futuro. O sea, tanto el capital social como el objeto social no son conceptos estáticos, sino que pueden modificarse en el tiempo, de acuerdo a lo que el dueño de la empresa o los dueños de la empresa decidan. Vamos a ver ahora las características de los tipos de empresa más utilizados. Los tipos de empresas más utilizados, ya les he dicho, son las sociedades anónimas cerradas y las EIRL. Las SRL actualmente se utilizan muy poco, pero vamos a respetar su tradición y vamos también a referirnos brevemente a ellas. Vamos a empezar por la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL. La EIRL. La EIRL es un tipo de empresa que se caracteriza porque va a estar conformada por una sola persona. Es decir, una sola persona es la que va a conformar esta EIRL. Una sola persona es la que va a conformar esta EIRL. De ninguna manera dos o más personas podrían formar una EIRL. Una EIRL está diseñada para una sola persona. Pero, ¿cuál es la ventaja de esta EIRL? La ventaja de esta EIRL es que es una empresa que tiene responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? Que quien responde solamente es el patrimonio de quién? De la empresa. Juan Pérez, por ejemplo, en el caso de su cevichería, si ponía su cevichería y optaba por hacerlo como EIRL, él solo, los acreedores solamente hubieran podido afectar el patrimonio de la empresa, de la EIRL, pero no habrían podido acceder ni afectar su patrimonio personal. Entonces, esta empresa individual de responsabilidad limitada está conformada por una sola persona y es una empresa que tiene responsabilidad limitada. Fíjense, si bien es cierto que esta empresa está conformada por una sola persona, que es la dueña del negocio, la estructura de organización interna de la EIRL, la estructura de organización interna de la EIRL, siempre va a estar conformada por dos órganos, que se llama uno el titular y el otro es el gerente. Son dos órganos los que conforman la organización interna de una EIRL, titular y gerente. ¿Qué es el órgano titular en la EIRL? El titular en la EIRL representa el órgano de propiedad. Quien es nombrado titular en una EIRL es el dueño de la empresa, la máxima autoridad. Cuando ustedes vean que Perico de los Palotes es el titular de una EIRL, es porque es el dueño del negocio. Y la gerencia es el órgano de administración de la empresa. O sea, el gerente de la EIRL se encarga de conducir el negocio, de administrar el negocio. ¿El gerente puede ser también la misma persona que ocupa el cargo de titular? Sí puede ser. Pero también podría ocurrir que el titular decida nombrar como gerente a una persona distinta. ¿Es posible ello? Sí es posible. El hecho de que el titular nombre como gerente a una persona distinta no hace a esta persona su socio es simplemente un trabajador de la empresa. La máxima autoridad es la EIRL. La EIRL no tiene límites en cuanto a los volúmenes de venta. Puede vender todo lo que ustedes quieran. Puede vender todo lo que ustedes quieran. Tampoco tiene límites en cuanto a la contratación de trabajadores. Puede contratar la cantidad de trabajadores que ustedes estimen conveniente. ¿Quiénes deberían formar una EIRL? ¿Aquella persona que no le interesa tener socios? Yo quiero poner mi negocio. ¿Necesito un socio? No. ¿Aquella persona que no quiere tener socios? ¿Aquella persona que no quiere comprometer su patrimonio personal, sino que solamente quiere arriesgar lo que decida aportar a la empresa? Entonces, la alternativa que tiene es la de la empresa individual de responsabilidad limitada. La EIRL. EIRL. Ya les dije, un tercio de las empresas que se constituyen en el país son EIRL. Es uno de los tipos de empresas más utilizados en el país. Anoten sus preguntas para la rueda final, por favor. Luego vienen las sociedades anónimas. Luego vienen las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas las más utilizadas, ¿no? Las más queridas, creo. En el Perú, las sociedades anónimas son de tres tipos. Existen sociedades anónimas tradicionales, que son la SA. Existen sociedades anónimas cerradas, que son la SAC. Y existen las sociedades anónimas abiertas, cuyas siglas son la SAA. Sociedades anónimas. Antes de seguir hablando sobre las sociedades anónimas y las características de cada uno de ellos, les voy a explicar un poco para que puedan ustedes tener claro qué es lo anónimo de una sociedad anónima. A ver, fíjense. Fíjense ustedes, ¿ah? Y sí les pido un poco de atención porque a veces se les suelen perder en esta parte. Fíjense. A ver, cuando, hace un instante, cuando les escribí el proceso de constitución de empresa, yo les dije, tenemos que hacer una búsqueda y una reserva de nombre, ¿verdad? De la empresa. Tenemos que elaborar los estatutos, y en los estatutos de la empresa van los nombres de los socios de la empresa. Tenemos que elaborar la escritura pública de la empresa. Y en la escritura pública van los nombres de los socios de la empresa. Tenemos que registrar a la empresa, y se van a registrar los nombres de los socios fundadores de la empresa. Hasta ahí, ¿dónde está lo anónimo de la sociedad anónima? ¿Dónde estaría lo anónimo de la sociedad anónima? Y fíjense que convivimos con las sociedades anónimas años y años, y nadie sabe por qué las sociedades anónimas son anónimas, ¿no? O pocos lo saben. Pero hasta ahí hemos visto que la sociedad anónima que hemos formado no tiene nada de anónimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que debemos tender el anonimato de las sociedades anónimas? Lo debemos entender a partir de dos normas que establece la Ley General de Sociedades. Primero, la Ley General de Sociedades tiene una norma expresa que establece lo siguiente. Dice, casi textualmente, dice lo siguiente. Se considera accionista de una sociedad anónima aquella persona que aparece registrada como tal en el libro matrícula de acciones. Esa es la norma, así lo dice textualmente. Se considera accionista de una sociedad anónima aquella persona que aparece registrada como tal en el libro matrícula de acciones. ¿Qué cosa es el libro matrícula de acciones? El libro matrícula de acciones es un libro, como si fuera un libro de actas, pero que viene ya preimpreso, ¿ya? Lo compran ustedes en cualquier librería. Lo que pasa es que nadie lo usa porque manejamos nuestras empresas, nuestras empresas las manejamos muy chicha. De verdad, entonces, la ley nos está diciendo, se considera accionista de una sociedad anónima aquella persona que está registrada en el libro matrícula de acciones. Entonces, una empresa, si ustedes van a formar su sociedad anónima, luego de constituida la sociedad anónima, lo que tienen que hacer, el gerente lo que tendría que hacer es ir a una librería, comprar el libro matrícula de acciones, y su libro de actas también, y legalizarlo en cualquier notario. El libro matrícula de acciones costará 8 soles, y el de actas otro tanto, y la legalización costará 20 soles. Pero, ¿qué hacemos? Luego de formar nuestra sociedad anónima, ¿qué hacemos para cumplir con la norma? Y lo deberíamos hacer todos, porque si usted, 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 quiere ser considerado socio de esa empresa, tendría que estar registrada, ¿a dónde? En el libro matrícula de acciones. Entonces, si somos diligentes, compramos nuestro libro matrícula de acciones y todos nos registramos ahí. Hasta ahí, todos nos van siguiendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si el señor quisiera demostrar ante alguien que es socio de la empresa, ¿con qué demostraría su calidad de socio? ¿Con el testimonio de constitución de la empresa? Eso no sirve para demostrar la calidad de socio. Porque la ley, ¿qué cosa dice? Se considera accionista de una sociedad anónima. ¿A quién? A quien está registrado en el libro matrícula de acciones. Entonces, si a mí alguna vez me dice, a ver, José Antonio, demuéstrame que eres socio de esta empresa. ¿Está? Perfecto. Señorita, o señor gerente, por favor, o señorita gerente, por favor, deme una copia certificada del libro matrícula de acciones donde aparezco yo como socio. Y eso lo guardo y se lo muestro. Acá está. La ley general de sociedades dice que se considera accionista quien está registrado en el libro matrícula de acciones. Hasta ahí me ha seguido, ¿verdad? Segunda norma. La segunda norma no es de la ley general de sociedades, sino es el reglamento de sociedades. El reglamento de sociedades dice, la transferencia de acciones es un acto que no es susceptible de ser inscrito a nivel de registros públicos. Fíjense, en una sociedad anónima, cuando se forma una sociedad anónima, el capital social se divide en acciones. Y todos los socios, a cambio del aporte que han efectuado a favor de la empresa, reciben una determinada cantidad de acciones. Entonces, como nosotros hemos formado, en la simulación de ejemplo que estamos haciendo, que hemos formado una sociedad anónima, cada uno de ustedes es accionista, está registrado en el libro matrícula de acciones, y en el libro matrícula de acciones se indica que cada uno de ustedes, por decirles un número, es dueño de 50 acciones de esta empresa. ¿Ok? Ese es, ustedes son dueños de esa empresa. Ahora, imaginémonos que mañana, antes de continuar, la transferencia de acciones se formaliza muy rápidamente. Si yo quiero venderle mis acciones a alguien, lo único que hago es un contrato de transferencia de acciones con esa persona, y esa transferencia de acciones la anoto a dónde, en el libro matrícula de acciones. ¿Ok? Ok. Fíjense ustedes. Imaginémonos que ya tenemos nuestra sociedad anónima formada, imaginémonos que estamos registrados en el libro matrícula de acciones, imaginémonos que mañana, mañana, la Foquita Farfán y Claudio Pizarro nos hacen una oferta a cada uno de nosotros, una oferta, pero sí, irresistible, y nos dicen, yo te compro tus acciones, te compro tus acciones, y todos hemos decidido venderle nuestras acciones a la Foquita Farfán y a Claudio Pizarro. ¿Qué tendríamos que hacer cada uno de nosotros con Farfán y Pizarro? Un contrato de transferencia de acciones, ¿y registramos eso a dónde? Entonces, a partir de ese momento, ¿quiénes son los nuevos dueños de la empresa? ¿Ah? Farfán y Pizarro. ¿Verdad? De repente, de aquí a cuatro o cinco meses, Farfán o Pizarro deciden transferir las acciones que tienen, se las deciden transferir a A y a B. ¿Qué cosa tendrían que hacer? También un contrato de transferencia de acciones, ¿y eso queda registrado a dónde? Si alguien va a registros públicos después de un año, digamos, y pide la copia de la empresa, ¿quiénes van a aparecer como socios? ¿Ah? Los socios fundadores. ¿Acaso va a aparecer la Foquita y Claudio? No. ¿Acaso va a aparecer A y B? No. Porque las transferencias de acciones no se registran en el libro matrícula, perdón, no se registran en registros públicos. Ahí radica lo anónimo de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son anónimas, ¿por qué entonces? Porque la única forma de tener la certeza de quiénes son los socios de una empresa, sociedad anónima, es teniendo acceso a dónde? Al libro matrícula de acciones. O sea, si ustedes, por ejemplo, van a registros públicos y sacan la copia, la copia de la empresa XX Sociedad Anónima, en la que los socios fundadores son todas las personas que están en la columna de allá, ¿ustedes podrían poner las manos en la candela de que esas personas siguen siendo accionistas de la empresa? ¿La única forma es teniendo acceso a dónde? Por eso es que las sociedades anónimas son anónimas. Porque la única forma de tener la certeza de quiénes son los accionistas de una sociedad anónima, sea anónima tradicional, anónima cerrada o anónima abierta, es teniendo acceso a dónde? Al libro matrícula de acciones. No hay otra forma. Ahora, por la cabeza de alguno de ustedes estará pasando, ¿y qué pasa si se pierde ese libro matrícula de acciones? Compro otro, pues. Porque para eso yo tengo un contrato en el cual yo figuro como que he adquirido esas acciones. Anoten sus preguntas, por favor. Hay tres tipos de sociedades anónimas. La sociedad anónima tradicional, la S.A., la que es la simple S.A., la simple S.A. Esta S.A. se constituye como mínimo con dos personas y puede llegar a tener hasta 749 socios. Estos 750 no es, es 749 socios. Es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que quien responde es el patrimonio de la empresa, no el patrimonio de los dueños. Toda sociedad anónima, toda S.A., siempre va a tener una organización interna que va a estar conformada por Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia. Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo. Si nosotros somos una sociedad anónima, todos conformaríamos la Junta General de Accionistas. Aquí es donde se toman las decisiones trascendentales de la empresa. Somos los dueños de la empresa. Pero, ojo, aquí las decisiones no se toman por número de personas, no se toman por número de personas. Acá las decisiones se toman por lo que cada persona representa en el capital de la empresa. Por ejemplo, si todos ustedes son dueños en su totalidad, por ejemplo, del 49% o del 40% de la empresa, y yo solito soy dueño del 60% y sometemos a votación algún tema, y todos ustedes dicen no. Y yo digo sí, yo gano. Porque las decisiones se toman no por número de personas, sino por lo que cada socio representa en el capital de la empresa. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo. Ahora, pregunta, si todos nosotros somos los dueños de la empresa, ¿creen ustedes que todos los días podríamos juntarnos para trabajar en la empresa? ¿O para manejar la empresa? Sería complicadísimo, ¿verdad? Sería complicadísimo. Entonces, como es complicado, ¿qué cosa hacemos? Delegamos la administración de la empresa en un órgano más pequeño, pero especializado, para que se encargue de administrar la empresa. O sea, nosotros decimos, no nos vamos a hacer cargo nosotros de la administración. La administración se la vamos a delegar a un grupo más pequeño. Ese grupo más pequeño que nosotros vamos a nombrar y se va a encargar de la administración de la empresa se llama el directorio. El directorio es un órgano que está conformado como mínimo por tres personas, que pueden ser socios de la empresa o pueden ser personas ajenas a la empresa. Pero su principal función es administrar el negocio en representación de la Junta General de Accionistas. Es la principal función. Son los estrategas los que van a crear la estrategia de la empresa, los que van a sacar a la empresa. Y luego viene la gerencia general. La gerencia general es un órgano que se encarga de ejecutar. ¿Qué ejecuta la gerencia general? Ejecuta las decisiones del directorio o las decisiones de la Junta General de Accionistas. El gerente también puede ser socio de la empresa, como podría ser otra persona extraña de la empresa. Aparte del gerente general, puedo nombrar otros cargos. Puedo nombrar gerente comercial, administrativo, financiero, de marketing, todo lo que quiera puedo nombrar. Puedo hacerlo. La SA obligatoriamente tiene que tener esa estructura. Obligatoriamente tiene que tener Junta de Accionistas. Obligatoriamente tiene que tener directorio. Y obligatoriamente tiene que tener gerencia general. Luego viene la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada se caracteriza porque se constituye como mínimo con dos socios. Puede tener como máximo 20. También es una sociedad de responsabilidad limitada. Y los órganos administrativos también los mismos. Junta de Accionistas, directorio y gerencia. Pero aquí en la sociedad anónima cerrada ocurre algo que no puede ocurrir en otro tipo de sociedad. Que es que en la sociedad anónima cerrada es posible prescindir del directorio. La única sociedad anónima cerrada que puede prescindir del directorio es la SAC. La única. El resto tiene que tener directorio obligatoriamente. Esta es la que más se utiliza aquí en el Perú. Pero ahora ya saben cómo se organiza y ya saben por qué la sociedad anónima es anónima. Y por último, la sociedad anónima abierta. La sociedad anónima abierta que se caracteriza... Bueno, la sociedad anónima abierta está diseñada por empresas grandes. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima abierta está obligada a registrarse en el registro de mercado de valores. O sea, está obligada a cotizar en bolso de valores. La SAA está obligada a cotizar en bolsa de valores. O sea, si ustedes van a tener una empresa que quieren que cotice en bolsa, tienen que hacerla SAA obligatoriamente. Les soy sincero, son poquísimas las SAA que existen en el país. Calculo que no deben pasar de 40 ni de 30 siquiera las SAA que existen en el país. Para terminar, la sociedad de responsabilidad limitada que se utiliza muy poco. Sé que ustedes la tienen en mente porque es una sociedad de alguna manera tradicionalmente conocida. Pero actualmente se utiliza muy poco. Se constituye como mínimo con dos personas, como máximo 20 socios. También es una sociedad de responsabilidad limitada. Los órganos administrativos son la junta de socios y la gerencia. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre una SRL y cualquier sociedad anónima? La diferencia radica en lo siguiente. Cuando yo les dije que en una sociedad anónima el capital se divide en acciones, también les dije que si un socio quiere transferir sus acciones a otra persona, ¿qué cosa hace? Un contrato de transferencias y lo registra ¿a dónde? En el libro matrícula de acciones. ¿Cuánto tiempo podría demorar eso si todos están de acuerdo? Eso no demoraría ni 10 minutos. O sea, una sociedad anónima podría cambiar de dueños en 10 minutos. Rápidamente. En cambio, en una SRL, si un socio quiere transferir la parte que le corresponde a otro, tiene que hacerse toda una modificación del estatuto. Una nueva minota, una minota de transferencia de participaciones, una escritura pública de transferencia de participaciones y la inscripción en el registro público. Hay que hacer toda una modificación de los estatutos. Hay que hacer toda una modificación de los estatutos. Por eso es que no se utiliza mucho actualmente la SRL, porque al parecer es mucho más flexible la sociedad anónima en cualquiera de sus modalidades que la SRL. Insisto, cualquier consulta que ustedes tengan sobre lo que hemos conversado el día de hoy, aparte de las que vayamos a absolver dentro de un instante, cualquier duda que pudieran tener personalmente, porque a veces suelen aparecer las dudas después. Ahí están mis dos correos electrónicos, está mi página web y está la dirección de mi oficina, donde pueden visitarme. Para cualquier tipo de consulta legal pueden visitarme. Las consultas no las cobramos en este tema. Cuando me intervengo en charlas aquí en Promperú, las consultas no se cobran en la oficina, así que pueden llamar, pedir una cita conmigo y yo gustoso los atenderé. El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para todo lo que son los trámites de constitución de empresas, pueden ir directamente a iniciar los trámites a la oficina o a través también de la visita de ustedes en la página web. Nos pueden encontrar también por Facebook y por Twitter. Mi Twitter es Crea tu empresa ya. Si es que alguien maneja Twitter, mi Twitter es Crea tu empresa ya. El ya es con mayúscula, por si acaso.